Seguimos, seguimos, seguimos Y tu mujer en la casa, a otro besa y abraza, y ahora vas a ser goleao Y por eso le doy a la casa, a otro besa y abraza, y ahora vas a ser goleao Y por eso le doy a la casa, a otro besa y abraza, y ahora vas a ser goleao Y por eso le doy a la casa, a otro besa y abraza, y ahora vas a ser goleao Góleao, Góleao, eso te pasa por descuidado Góleao, Góleao, eso te pasa por descuidado Y a mi amigo, José Castro, y los changos de Roberto Romero, y San José, así se baila Así se pasa para Raúl, que todos están jugando baño Para Raúl, ya no Seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando El grito de la chica soltera ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Baila, vamos, bruneta! Y para Janina de Sevilla, ¡Vamos, báilando! ¡Como te traño, mi amor, porque no estás! Te traño tanto que voy a enloquecer La soledad me llega de ese mal Es imposible, mi amor, vuelve ya ¡Chiquita! Nos trajo en todo las horas que viví Y entre tu brazo yo era muy feliz Con tu mirada y con tu sonreír Ese recuerdo me hace a mi sufrir Yo era mi chico, yo era mi marido Y si no vuelve, ya no voy a morir Y si no vuelve, ya no voy a morir Y si no vuelve, ya no voy a morir ¡Vamos, la gente del barrio míos! ¡Esta fiesta, fiesta, fiesta! ¡Vamos, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Y para Julito! Y la gente de la cintura ha calzado la puerta ¡Dale! ¡Ya no! ¡Seguimos, seguimos, seguimos bailando! ¡Seguimos gozando el grito de las chicas vírgenes! ¡La chica que no grita es porque le tiene miedo a su novio! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Y su tropicale! ¡Y a bailar, chiquitos, dale! ¡Y la chica son de la cintura! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Tengo una pena dentro de nada Tengo una pena dentro de nada Ay corazón, ay corazón Ay corazón, me baste mi amor Ay corazón, ay corazón Ay corazón, me baste mi amor Vamos la cinta, vamos las lusas De esta fiesta Manos arriba, manos arriba, manos arriba Vamos la gente de los castellanos Vamos la caldía Así que baila A la parte de Santa Lucía Pa' dentro Tengo una pena dentro de nada Tengo una pena dentro de nada Ay corazón, ay corazón Ay corazón, me baste mi amor Ay corazón, me baste mi amor Y recibiendo el año nuevo Nosotros somos Chavo Seguimos, 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 seguimos bailando, seguimos basando Oye, oye, elvio Y para los chicos de cabrería Corre, Nacho Oye, chiquita Y quiero beber por ella No bebas, amigo No bebas Que ella te quiere Bueno, familia, gracias Quiero beber, quiero beber, quiero beber, quiero beber por ella Por su desamor, por su desamor, por su desamor, por su desamor, quiero beber por ella Vamos, papá Vamos, papá ¡Vamos, la gente de Virgen del Rosario! ¡Ya no! Seguimos, seguimos, seguimos girando, seguimos gozando Y este temita se nos vamos a dedicar a las chicas solteritas presentes Suena, 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 cha 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 Y sus tropitas, dale a bailar chiquita ¡Eso, eso! ¡Vamos los chicos! ¡Veinticinco de mayo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Eso! ¡Va a la voz! ¡Va a la voz! ¡Va a la voz! ¡Oye, oye, oye! Así, así, así ¡Va a la voz! La chiquita con Chavo es otra moza Como dice, si tu amor no viviré La soledad, te nombraré Porque tú, mi amor, la soledad, yo te amaré Y el saludo para Sonia Seria, Icarina Amayo Y para los amigos tan presentes también Vamos, vamos, vamos Y el saludo para Club Deportivo en Esperanza Aparte de todo Te quiero mucho, soledad Me pones puro, soledad Por eso tengo, soledad Soledad, soledad, soledad Te quiero mucho, soledad Me pones puro, soledad Por eso tengo, soledad Soledad, soledad, soledad Vamos, Chavo de Echando de final Enfermando ahí Vamos, Chavo de Vamos, Chavo de Vamos, Chavo de Once, Corazones, Gobernador Solal Vamos, Tebrada del Toro Chavo de Seguimos, seguimos, seguimos bailando Seguimos gozando Y para Carla Se durmieron las chicas solteras La chica que no brita es porque tiene cuerno hasta la chapa Oye, Elvio Y para las encapuchadas decidieron Vamos las encapuchadas Sigue la cumbia, sigue el sabor Vamos, Maestro Y ahora, y ahora Y ahora, y ahora Se grito, se grito En el fantástico Seguimos, chavo Y su propio Dale Vamos, los chavos de Miguel Ortiz Vamos, Miguel Losonces Vení, 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 vení Baila, baila Solo una noche Más fuerte Yo tuve solo una noche Quiero tenerte De otro corazón que no te encuentro Un huevo de sirena Porque yo vuelvo de sirena Quiero tenerte De otro corazón que no te encuentro Sigue, sigue, sigue la fiesta Sigue Baila, baila Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos gozando Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y los varones son tiros Vamos, dice Maestro Vamos, Quijano Y esto es lo nuevo Lo nuevito Al estilo de Chano y sus tropicales Para vos, Marcelito Porque tomas tanto, amigo Porque Porque tomas tanto, amigo Porque tomas tu vida por esa mujer Amigo, no te ve bien Tuve mi palabra que así olvidaba Esa mujer, una de amor Esa mujer que siempre se engañó Y se murlaba de ti O las veces que vivía Y te besaba Y que no te quería Y se murlaba de ti O las veces que vivía Y te besaba Y que no te quería Oye Llora, 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 llora ¿Por qué? Llora sin muerte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me grito en el nombre Llorar por una mujer Llorar, llora, llora Llorar sin muerte ¿Por qué? Me grito en el nombre Llorar por una mujer Que no es feliz De noche Llorar por una mujer Vamos, vamos Vamos con el nombre Eso, eso Vamos, Vento, llorar Vamos, Valeria Doña Carles Y los amigos de la cantina Ahí Para mi amiga Oye Seguimos 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 Bainando Seguimos Gozando Y la palma Saliva La palma Saliva La palma Saliva Oye Sí Sigue Sigue maestro Sigue la cumbia Y como dice Oye Y le hacemos Su cuchillo A todos Se está poniendo de moda ¿Dónde? Dentro de la cavidad Se está poniendo de moda ¿Dónde? Dentro de la cavidad El baile de su cuchillo Su cuchillo Se está poniendo de moda en toda la cavidad Se está poniendo de moda en toda la cavidad Y para el último momento, baila, 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 bailalo Para adelante, para atrás, suco, 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 su Seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos, seguimos, oye Soy soltero y hago lo que quiero, soy soltero y hago lo que quiero Soy casado, me escapo cuando puedo, soy casado, me escapo cuando puedo Seguimos, 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 no más Y ahora, y ahora, y cada corazón no está en mi vida Se acabó el riesgo del amor, con mucho sentimiento Mi corazón, me lo dice, yo no estoy en mi vida Aguanten las miradas, a la palabra Reza que está con su compadre Gabriel Chamendile Y yo, 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 yo Y yo, yo, yo Dejar las cosas como esta Lo que nos hemos perdido Y yo no saber amar Quiero no haberte querido Dejar ahora que te lo esportiva Y ya no se va a morir Cuando este cristal, cuando este cristal Y ahora vamos a olvidar Dime que me equivoqué Que no falta mi cariño Porque no te da nada más Por impugnarte conmigo Dime que me equivoqué Que no falta mi cariño Porque de mí no te da nada más Y ya no te da nada más Y ahora sí nos vamos ¡Bendero! Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Feliz año nuevo! Y sube, y sube, y sube Y sube, y sube, y sube Y el bracito sube, 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 sube Y toque, 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 toque Y toque, y toque, y toque Y toque, mayito, toque Vamos, 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 vamos a por más Vamos, 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 vamos Chiquita, vamos, chiquita, vamos, chiquita, vamos Vienta, 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 vienta Gracias, vete, llena, repugina el beso mío Con tu pez Vienta, viena, viena, viena Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Vamos, chiquita, tolaba Hay, bien, nos vamos, nos vamos, nos vamos Chau, chau, chau ¡Chau! 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 ¡Ya acabó!